Hola, muy buenas a todos chavales, bueno, hoy os traigo nuevas noticias de Metal Gear Solid V y bueno, ya se sabe que se esperaba para este año, pero han anunciado que el trabajo de captura de movimiento ya está hecho pero bueno, faltan más grabaciones de vídeo y audio, las capturas faciales, insertar nuevos datos y estas cosas y bueno, igual para este año no lo tenemos, pero lo tendremos para el próximo así que lo bueno de esta noticia es que si es para el próximo, seguramente lo tendremos a la nueva generación de consolas ya sabéis que solo estaba confirmado para Playstation 3 y Xbox 360 pero bueno, estén atentos a esta noticia, os informaré más adelante y esto es todo por hoy, muchísimas gracias, hasta la próxima